¡Muy buenas chavales! ¡Canamelo! ¡Y estamos en Rainbow Six Itch! Y antes de empezar con el vídeo quería haceros una pequeña propuesta Ya sabéis, y si no sabéis, no sé en qué mundo vivís Que hay un grupo de personas, casi un millón de personas Que quiere invadir el Área 51 Esto saltó al público hace algunos días Y pues eso, para la gente que no sepa que es el Área 51 Se supone que es una base secreta O mejor dicho, ultra secreta del ejército americano Donde tienen ovnis, extraterrestres, UFOs, muchas cosas Digamos que tienen ahí tanto a ET, a Poli, en fin, que tienen ahí a todo ¿Y qué pasó? Pues hicieron una pequeña, bueno, hicieron una página de Facebook Y se han juntado casi un millón de personas para ir a invadirla, literal Para ver qué secreto se esconde esa base ultra secreta Ahora bien, mi propuesta es la siguiente ¿Qué cinco personajes de Rainbow Six os llevaríais con vosotros Para invadir el Área Secreta del Área 51, en este caso? Pues bien, los míos son, como veis, Ash Por el hecho de que, bueno, Ash es una muy buena capitán Sabría hacer todo lo posible para, bueno, para sacarnos de allí con vida Dog, obviamente, porque tiene unas mirajacos que flipas Y además que le puede dar vidita Me llevaría a Sofía ¿Por qué es Sofía? Vale, un polaco, una polaca Siempre viene bien en todos lados A Mosi, ¿sabes por qué? Nos llevaría para que pudiese hackear una nave ¿Te imaginas que puede hackear una nave, este chavalito? Pues yo lo llevaría, por si acaso ¿Que solo puede hackear una nave chiquitita? Pues bueno, eso que nos llevamos de allí, del Área 51 Y por último, como veis, me llevaría al Gran Tachanka ¿Por qué? Tío, ¿tú te imaginas a un maldito ruso Con una torreta allí en el Área 51? Si te quedas de película, tío Así nada, dejadme vuestros 5 personajes Mejor dicho, aquí, vuestros 5 personajes de R6 Que os llevaríais a la área secreta Justo aquí abajo en la caja de comentarios Y en fin, os dejo con el vídeo Que madre mía ¿Te chanca el mejor personaje del juego? Uf, segurísimo Capa En fin, un placer Nos vemos Adiós ¿Pero usamos principal? Ancestrol otaku ¿Principal? Si Ancestrol otaku, ¿me escuchas? Ancestrol otaku No, estamos en... O sea, este hombre no me... No está mal, está aquí, está aquí Lo que pasa es que no... No escucho ahora, bro Pues creo que se le va a caer Lul, lo que ha dicho Y cuidado con el novio Que está por acá en directo Lul Lul ¿Que rehusiamos a ganar el príncipe o qué? ¿Quieres? Vamos, vamos Mira Ya estoy Let's go ¿En el fondo? ¿En el fondo o qué? Si, en L, ¿vale? ¿Alguien en... ¿Sumrise? No sé Acá conmigo, acá conmigo En el no-guich Cámara, vale Coño, Ivana, me ha asustado Ey, Ivana, 15 horas Donde tú quieras, amiga Ahí está Yo invité a la izquierda Pero te he marcado mal, lo siento Lo sorry Curry Mira Vale de arriba Está bueno y O sea O sea o sea Nice ¿Ese que estaba en baño? Pues es un bot, míralo ¿Cómo que es un bot? ¿Qué hacía ahí? Ah, creo ¿Sabes qué pasa? Creo que se quedó colocando cosas y cuando el capitán vino a dobles, no pudo salir de ahí Es lo más lógico que he visto La verdad, no bot había en L ¿Qué? No, porque... ¿A Capkan? Sí Ah, sí, cierto Ese es el primero que me dispara a mí en L, sí Y sí, lo que ha dicho Nolko Es en plan Ha respondido un mensaje de un suscriptor De alguien del chat diciendo De su chat, vale Le ha dicho Hey Nolko, estoy enamorado de Kirsa O algo así Por eso ha dicho en plan de En plan, pues voy a decir sola a ella, ¿sabes? A ver que me cuenta Tal cual ¿Cuál es el agente favorito? Es que no tengo agente favorito O sea, si me llegas a decir esa pregunta Hace un año, año y medio Pues te digo As IQ No, IQ no ¿Toda la vida? No, está la vida tuya A mí nada ¿No la has visto en ropa deportiva? Pues no, la verdad Tampoco me importa ¿Spawking en algún lado? Creo que es en acuario Porque está cruzado No, realmente no Nunca me ha gustado Me refiero a él como personaje Para atacar a ETC Spawking en acuario, ¿vale? Be careful, Ivana Con ti, Spawking Este maos es radísimo En double door, ¿vale? No ha gustado Dame 5 minutos Te he dicho Si llegaba a haber sido hace un año Año y medio Te hubiera dicho As, Ivana No, Ivana Lo digo yo As o Hacer eso Es una costumbre que tengo yo ¿Dónde está el sumario? ¿En acuario? Si Va, que fail Como el puto fallado, tío Vale, no pull Que puto fail Más gordo a mí, tío Eh, tenemos a lesión en pillar, ¿vale? Tienen cap cam, cap cam Pero, ey, eso no va a estar en millar Esto no va a estar en principal ¿Escucharon? Si Eh Que se puede estar cocina conmigo Ivana va sola con el sedax, tío ¿Qué cojones? ¿Dónde dice que está, narco? Perdón Están en principal, marica Están en penthouse Ah, vale, vale Es era, creo ¿Es el puerto? Joder, sí Joder, macho Pero nunca me puto Deja por aquí Vaya, es que lo sea Bueno Evo, quédate conmigo, quédate conmigo Camino, quédate conmigo Camino, cocina, ¿vale? Camino, camina, lesión Opa Diré que va a rotar por villan, ¿eh? Chodo algo No, man De arriba, ¿no? Sí, man Hay uno en teatro Gua, eh ¿Quién es el que ha saltado por detrás mía? Ah, ha sido Maverick Pensaba que era este Me iba a girar rápido O sea, decía en plan, digo Pensaba que era un enemigo Que me había saltado por la espalda Pero digo, ¿de dónde ponía más saltado, o sea? Pero sí quería avanzar porque me pillaba el de atrás Pero no era el compañero Fale, fue el mío ¿Cuál juego jugabas antes de R6? Ni oro Como mi juego principal antes era Rast Vale, van a estar... Pues en hookah Probablemente Algo es muting me Ahora en VIP, van a estar en hookah o cocina ¿Qué problema en ti cocina? Porque ganamos en hookah, creo Sí, pero... No, no, ganamos... Ah, no, no es cierto Claro Hookah o cocina ¿Uso de acá, no? Bueno, es que no lo vetan ¿Alguna vez jugaste al LOL? Sí, sí, ahora estoy bastante viciado el LOL Es más, he hecho ya varios directos en el canal Bueno, en este Hola ¿Tú jugas al LOL, Ancestron? No ¿Por qué ahí no eres otaku? Eh, broma ¿Cuál ha sido la mayor cagada que han hecho en R6? Uf, no sé Yo es que diariamente, la verdad Diariamente las hago Es para elnistarlas Me acuerdo que yo jugaba Paragon en PS4 ¿Paragon? ¿Eso qué era? Paragon, sí Es un juego de Epic Games Antes de Fortnite De mierda En plan, sí, me suena Es más, sí, sí Sé que lo cerraron Oye Sí, sí, sí Sé que lo cerraron Me dolió en el alfa ¿Qué ha pasado por delante? No lo han visto O sea Tienen dos abajo Guarden y... Otra más Está tirando cosas, tío Vamos a entrar directamente para Acuario Vale, acaban de cerrar Sí, acaban de cerrar Puerta para maletas ¿En Acuario? Sí, sí, sí ¿Ellos dónde están? En Hookah Por eso, podemos entrar directamente O sea, la rotación se la han cerrado yo mismo Aunque sí con una puerta no hay 40, ¿sabes? Pues va, ya ¿Eso conectarán? Pues cuáles, me imagino Que no, que no Esto va a dar rato Con pepo Con granada Hostias, pero qué rata, loco Madre mía Está abajo en biblioteca ¿Qué rata? ¿Tú crees esto? ¿Está abierto? Sí No, no, está abierto Pero está abierto nada más que en el suelo ¿Cómo son tan ratas? Doc, ahora está en Aquí está en acuario Mierda Mierda Está guarden en blancas Guarden en blancas, Doc Acuario ¿Por qué lo miras ahora? Era un acuario Con un billar Gracias Ah, no Vaca ¿Qué va? Nadie va a ver los mensajes ¿Por qué no? Pues no puedo Ah, no sé ¿Qué puede ser? ¿Por qué no quiero me tiras? Sí No quiero me tiras un cojín a la cara Y la problemita que la puedes recoger Nos tapa y tiene en el suelo ¿La primera? ¿Por qué? ¿Has sabido cuántas has tirado? El prate Sí Ahora voy Qué mala fuerte ¿Para cuándo hay una página de crédito R6? Slender Boy No lo sé, la verdad Tengo ganas de promocionar una Lo tiene, tiene abajo Está contigo Está contigo ¿Sabes por qué has muerto? ¿Por qué? Porque te has agachado Si no te hubieses agachado Lo hubies matado Tengo que hacer más de la mitad Hp Cuidado Tengo aquí blancas No, lo va a rusiar Blanca, vale, en principio O maletas, cuida maletas ¿Están las escaleras? Sí, sí, sí ¿Tú estás a Warden? No Uy, ¿qué ha hecho Warden? No sé No sé Qué estúpido, ¿no? Sí, ¿no? Sí ¿Por qué los cojo acá abajo? What the fuck? What the fuck? Tengo una escalera Vale, otro más, otro más azules Eh, Warden escaleras, ¿vale? Warden azules Contigo, escaleras Estaban Sí, no sé Estaban los dos en el mismo sitio No, no, no No, no Que estaban los dos Sí, sí, sí Sí, lo sé Ok, vamos a ganarle ya, ¿vale? Sí, sí, sí Solo por la rateada que me has hecho Tú, qué asco ¿Qué te hizo? Eh, me abrió Pero además fatal O sea, que no sé No sé qué rango es Pero ha abierto fatal la puerta Una puerta doble, ¿vale? Pues abre abajo el todo Pero ni siquiera abajo el todo Es como 20 centímetros de abajo el todo ¿Vale? Me abre ahí con Con la mano Y se queda escapeando el tío Que realmente eso era para el respawn Pero que habían pasado ya 30 segundos 35 Y te ves si que, tío Vale, no le dije personas A ver, que toca Bandis, vale Nivel de rata 7.1 Sí, sí, total El plan What the fuck? What the fuck? Partaco No, el alambre En ese me hubiera gustado electrificarlo Pero poniéndonos un pelín más Más para adentro Más a salvo del bandi Mira, como se queda así ¿Pueden reforzar la escalera por favor o no? No, no Fuck Dice ¿Qué pasa con el pavo de escaleras? No, eran Tres tíos en escaleras Dock Warden Y Lesión Rapelen, vale Les hago Les hago baitos si quieres ¿Están rapelando? Sí ¿Puedes dan info? Pulse Arco No, no, por acá no hay nadie Está en el techo Está ahí de arriba Bueno, en la derecha de hookah En hookah no hay nadie ¿Se va a tirar el tío o qué? ¿A dónde hago Sunrise? Están en Sunrise creo ya Porque había Blackbird Tienen Blackbird Está el tío esperándome arriba Y no viene ¿Qué es lo que pasa con el pavo de escaleras? ¿Qué es lo que pasa con el pavo de escaleras? Sí, la Valkyria No sé quién es Ok, Sean Papi, no sé viejo Snake Nail Bueno, juega con otros Sicilian Eh, ¿uno pasillo? Sí, una pia 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 Y la M la tengo precisa Nada más que todo Tengo temblorosa ¿Alguien contigo? Pulsa Creo que tengo gente detrás En pasillo detrás Por eso es una mierda En pasillo de L Ni una compañero Tengo la mano para el CD de Salsicha Yo me voy para VIP Porque yo sé que están ahí metidos Sí, están ahí Tengo gente en pasillo de L Marco Sí, pero ahí no les puedo hacer nada Men ¿Qué es que se haga? El tiso no se puede reventar Acá en VIP hay uno Vale, uno VIP Me suda un montón las manos No doy ni puta una ¿Dónde? ¿Ese moriré? ¿Cómo va ese? ¿Qué es lo que se va a hacer? Pensaba que era el puto rata Tío Vale, vale Dentro el hookah Dentro el hookah Touch it Sí, hookah Sí, hookah Lo mató Sí, sí, sí Mira eso Pero le metió un wallbang A ese en la mierda Le metió el wallbang En el año Oh Uf No, tengo las manos Súper sudadas Tío, no sé Qué parezco Yo me siento súper maluco Men, en serio Yo no sé qué para jugar Me entiendo en otras manos Como si fueran saschichones Vale, pues No elige al personaje ¿Qué dices? La FMG Ah, pero eso está guay La FMG está guay La otra Ay, no me lo creo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, no Oh, my God Papi, ya es que ya almorcé Ah, que tenés que jugar a Alibi Ah, que no era el personaje aleatorio Pensé que era el personaje aleatorio Vale Vaya Se está sanca, pero vale Sí Sí, hombre Porque no Eh, robé papi La otra En el Papa En la buena Damn, bro Ay, bueno Me deja poner esto aquí ¿Hay espacio suficiente o qué? No Pero tú te crees No, pero tú te crees No, pero tú te crees No, pero tú te crees No cerrar nada, tío Lo siento No me atáis, por favor Tú eres Valkyria Eh, tú En el centro Ah, estáis dos arriba por leche Entonces Tó, 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 tó Muerto, el debo ¿Alguien puede cubrir el puerto de doble principal? ¿Alguien puede cubrir el puerto de doble principal? ¿Alguien puede cubrir el puerto de doble principal? Ah, me he subido en el puerto de doble principal Necesito ya lo he dicho Que me cubriese en principal, ¿vale? ¿Dónde estaba? Yo estaba en el puerto de doble Sí, no sé No sé No sé Él estaba Él estaba en el puerto Joder, me sudó mucho las manos, tío ¿Me iba a morir? Vale, me ha droneado un tío desde el puerto de doble principal, ¿vale? Voy a hacer un baiteo De una escalera de fútbol A la izquierda, ¿dónde está el escalero? Un lobby main, un lobby main Hermano, vengo al fondo Justo en frente al fondo Voy a cambiar el cargador Voy a abrir la pared Ok Último conmigo, ataque La solta Camino, bro Tengo un cubierto Tengo un cubierto, mira Buena Y me había brincarado con la tachanca Yo hago unas cosas de esas y me meto en un Wattach Te lo digo Se come los 600 balas Lo quería haber matado con la tachanca Encima que estoy topo 8 Lo he hecho Era Y soplo al pañuelo en vez de la mano De tu logo lo único que me da cosa es la pistola Se ve como que muy rara Parece de futuro Es que esa pistola es de... Sí, la pistola de Nintendo Es la pistola de videojuegos Claro Claro Claro, por eso decías que era como rara Por eso es llamada de gaming map Vale, alguien me ha dicho, ¿verdad? Yo también eso dije Que rara la pistola Luego me he explicado eso No tiene sentido Pero no se nota mucho que es esa pistola Mucha gente sabe de eso Pero porque es un detalle muy pequeño, tío Además estás de frente, es complicado, ¿sabes? Aseguren la zona y protejan la bomba La gente de la old school, del old school gaming Lo salva Hey, Blake, papi Muchas gracias Un saludo de Blake para Caramelo Un saludo de Blake Un saludo de Blake Un saludo de México 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 Mira, me encantaría Si te digo la verdad Es el primer sitio donde me gustaría viajar así De viaje Acá ha sido mejor en plan de Un saludo de Gecko ¿Dónde te quedas? ¿Hace esto? ¿Abajo? ¡Waterman! ¡Buerra vueltas! ¿Dónde está abajo? ¿Dónde está? Vale ¿Encuentra a alguien? La reacciona Ah, yo pedí que era un Twitch Yo pedí que era un Drone Suelen muchas manos, tío Creo que viene en... ¿Sunrise? No llegan en punto, eh Bueno, pero estamos cerca, Vigil y yo Vale, tenemos que quedarnos dentro, vale, en algo Vaya, vay, vay Creo que vienen, creo que vienen Uno conmigo, ventana doble, vale ¿Han abierto ventana? No, vale Sí, no, esta no Vale, vale ¿Todo, papi? ¿Cómo vamos? Guau, me encanta la movilidad Vale, me encanta la movilidad del papu este, tío Es la mejor movilidad, ¿no? ¿La del Bici? Sí, y el arma, es bonito Sí, sí, sí Vale Sí, sí, perfecto, perfecto Vale, escuchemos, ¿vale? Hostia, tú ¿Muerto? ¿Muerto? Joder Qué timing, ¿no? ¿Enceso de ventana? Sí, 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 ventana Qué timing, tío Se ajustó un poco para escuchar, tío Atrás, atrás de mi lobby Atrás de mi lobby ¿Atra vez mi lobby? ¿Puedo? La del Barco un muy enlob La del Barco un muy enlob La del Barco un muy enlob ¿Vale? ¿Cómo estás rompiendo eso, tío? Hay Maverick, vale, hay Maverick Vale, abren con el pavo, vale Vamos a ir al teatro Está dentro ya, está dentro el teatro Está dentro ya Lo mató, lo mató Otro más, eh Otro más es estar afuera, pasillo, dentro ¿Quieres, quieres, quieres, quieres? No, 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 no Para ti Te lo sacaron, eh, buena Eh, Alex, parcero No, 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 no Le iba a hacer la refraz por si acaso, tío No, esto de puta madre Mientras tú disparaste el suyo por atrás Sí, sí, no lo sé, por eso le dije ¿Se ha ido? Ah, ya hemos ganado Vaya Ganamos tan rápido que no te das cuenta Es que estoy más atento a que no se me empapen las manos, tío, tengo las manos súper asquerosas Grvant marche Te lo sacole Velez 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 Res Velez Bastante